El día de hoy voy a hacer un arreglo floral estilo bojo. Y el estilo bojo mucho a mí me inspira el pampagrass, el famosísimo, estos zacates que se han puesto tan de moda y van muy de acuerdo con el estilo en decoración bojo, que el estilo bojo viene de la palabra bohemia y puede llegar a confundirse mucho con lo rústico, pero no es lo mismo, son muy parecidos porque los dos se inspiran en cosas naturales, en fluir como la naturaleza, pero el estilo bojo es un poco más romántico, tiende a dejarnos esa sensación de mucha fluidez como las cosas románticas. De hecho, el jueves en la clase de membresías aquí del canal de YouTube, de eso se va a tratar la clase de eventos. Vamos a diferenciar entre lo que es vintage, entre lo que es boho, entre lo que es rústico, entre lo que es romántico, en fin, va a estar padrísima y todavía estás a tiempo de ser parte de esa clase. El pampagrass no se usa exclusivamente en los arreglos bohos, pero es como en lo que más se empezó a usar desde los últimos cinco años. Ya lo podemos ver en diseños más modernos, más minimalistas, arreglos de puro pampagrass, en fin, hay muchas cosas que puedes hacer con el pampagrass. Y hoy yo voy a hacer un florero directo al agua, acompañado de distintas tipas de flores. Tengo aquí y les quiero comenzar presentando... A ver, vamos a hacer el florero a un lado. Para este florero lo voy a combinar con proteas. Se me hace una flor que combina muy bien con este estilo. Voy a usar eucalipto, voy a usar amaranto. Y hace unos cuantos videos me preguntaban que... Me decían que no conocían el amaranto parado. Y sí, tenemos amaranto que cuelga y amaranto parado. En español es amaranto parado y en inglés es straight amaranthus. Entonces, es otra opción que tenemos para diseñar. También le voy a poner nardos. Me encanta el aroma de los nardos. Grano de café, que normalmente se conoce como hypericum, pero es un café de ornato. ¿Qué quiere decir café de ornato? Que solamente se cultiva para usar en arreglos florales. No se cultiva para tomar, pero es igualito. Es igualito el grano de café al grano de café de la planta que nos da la bebida. Mi bebida favorita. Además, tenemos por acá... Que no sé de aquí qué voy a usar, pero tengo eucalipto de semilla. Tengo claveles. Los claveles sí los voy a usar, los rositas, para dar contraste y sacar el color de la protea. Ahorita van a ver qué tan lindo. Tengo clavelina en color, como burgundy, morado, vino. Tengo caspia, eringium. Y por último, tengo estos coles de ornato, que así como el café, es un col, pero no se come. Este lo cultivan exclusivamente para decorar. No estoy segura si los voy a usar los coles. Vamos a ver. Tante enseñarles los beneficios de tener la mecánica de la cinta adhesiva para colocar las flores. Medimos. Y que se queden justo donde las coloco. Comienzo del centro. No, me voy a ir a la mera orillita. Y miren, me voy para los lados. Ya saben, yo puros diseños para los lados. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dándole el armazón a nuestra base. Acuérdense, a mí me gusta que vaya hacia los lados. Aquí en el centro, me gusta que quede un poco más compacto. Voy a complementar el eucalipto suelto que tengo aquí con un poco de eucalipto de semilla que me va a rellenar y me va a rellenar espacios. ¿Por qué quiero rellenar espacios? Pues para que se sostengan todas mis flores. Ahorita que estoy trabajando en el armazón, sí procuro que todo se vea como que viene del centro hacia afuera. Y no necesariamente coloco las flores a la orilla del florero. Si hago eso, mis tallos, que aquí sí pueden ver, se van intercalando y eso permite que los tallos después se vayan atorando entre esta estructura que yo realicé. Entonces, ahora le voy a colocar el pampa gras. Hay que estudiarle cómo mi sacate, mi pampa gras va a topar como con esta parte del florero. Entonces, no voy a cortar hasta abajo al ras de la mesa porque va a llegar aquí. Yo estoy muy a favor de aprender de muchos lugares, de seguir aprendiendo de muchos floristas, pero algo que, la verdad, a mí me llama mucho la atención es en todas estas clases, porque la verdad que yo también compro cursos y sigo aprendiendo y procuro siempre estar aprendiendo. Muy pocos floristas nos enseñan la importancia de medir. Y es bien importante que tu tallo, o sea, yo esto lo medí, va a ir de este lado y necesito saber qué va a chocar contra la pared. No va a llegar hasta mero abajo de mi florero porque mi florero es pequeño de mero abajo bombacho de aquí que por eso me gustan estos floreros para diseñar con diseño ya que me permiten que las flores se puedan ir cruzando y tengan salida hacia los lados. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque probablemente tú también y espero que sí tomes más cursos y sigas aprendiendo de muchos para que puedas desarrollar tu propio estilo. presten atención que sí es importante medir. Muy, muy importante es medir. Bien, ya que tengo la forma voy a seguir complementando con mi amaranto tieso, mi amaranto de punta. este arreglo lo estoy haciendo para que ustedes vean el frente. No lo voy a, no creo que lo vaya a hacer de doble vista, sino más bien con vista hacia ustedes. Y ahora sí lo que voy a colocar son las proteas que son la flor principal, la flor de enfoque o la flor más más especial. ¿Y por qué? Porque es una flor muy majestuosa, el pampagras también y nos está marcando dimensiones. Pero aquí es donde entra, lo voy a voltear para yo ver dónde las voy a colocar porque no puedo hacerlos completamente al revés y tengo que observar mis tallos para ver en dónde los voy a colocar. Y esta parte es muy importante cuando hacemos arreglos florales, conocer la función de cada flor en una composición. No nada más, no se trata y este es un consejo que le quiero dar a todos los floristas que están comenzando, a todos los floristas que todos los floristas que están comenzando. Es un consejo que les doy con mucho mucho cariño. Siempre me preguntan ¿qué me puedes sugerir? Yo que estoy comenzando en esto. La verdad que que practiquen mucho, que practiquen mucho y antes de decidir que quieren hacer sus propias creaciones, que quieren hacer sus propios diseños, sus propios inventos, copienlos de alguien más. No tienen nada de malo. Por eso existen los libros de diseño floral. Antes, antes cuando no existía el internet, aprendíamos copiando el trabajo de floristas que admirábamos. Tratábamos de imitar esas composiciones. Ahora lo podemos hacer gracias a Pinterest, a Instagram, a Google, por todos lados podemos. Entonces, de esa manera vas a educar a tu cerebro qué flores combinan con qué. No tiene nada de malo. Malo es que tú en tus redes sociales o en tu página pongas imágenes, fotografías de alguien más y las tomes como tuyas. Pero copiar el arreglo floral que alguien más hizo es importante. Y se los digo porque muchas veces me mandan arreglos florales para que les dé mi opinión, que sí, qué opino, que sí, cómo les quedó su invento. Y yo sé que hay una buena intención detrás de eso y trataron, pero la verdad se nota que falta experiencia y meten un poquito de todas las flores que se encontraron o no les... Como son tan bonitas y estamos en esa etapa de enamoramiento donde todas son maravillosas, ¡oh, qué bonito! Donde todas son maravillosas, entonces queremos usar muchas y las mezclamos todas y no les damos su lugar. Entonces no tiene nada de malo copiar y practicar y practicar y practicar y les prometo que un día van a poder hacer sus propias composiciones porque ya tienen experiencia. Es como si yo entro a la cocina sin saber nada y decido pero me gusta mucho la comida y mezclo un mundo de ingredientes sin saber cuánto tiempo lo tengo que cocinar, qué va con qué y pues va a salir quién sabe qué. Es lo mismo con las flores, hay que seguir, hay que seguir menús ya establecidos de cuántas flores lleva el arreglo y de cómo acomodarlas. Está bien, está bien. Es un honor para cualquier florista que alguien se inspire en sus creaciones. Ese es un consejo que con mucho cariño les comparto. Se fijan, cambio bien rápido, pero se fijan cómo están las proteas en un conjunto pero cada una en diferentes profundidades marcando. Le voy a meter un poco de nardos para darle contraste. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner estas flores que se llaman son crisantemos spiders. Están todavía un poco cerraditos. Estos se van a abrir por sí solos. La clavelina me encanta porque tiene mucho movimiento. Entonces, pues me saca de, me permite con flor irme hacia los lados y que caigan, que caigan. Hay algunos tallos como este, miren, que está muy, muy tupido y le voy a quitar algunas flores porque si no, no luce y voy a sacrificar todas las flores de los lados. ¿Cómo sé hacer esto? Pues el tallo de la flor me va diciendo, la verdad que desde que la vi me gustó para que quedara como por aquí. Están tan redonditas y parejitas que la vi y dije, ahí la quiero. Voy a tener que voltear el arreglo para colocarla. porque qué padre que este arreglo no lo estoy podiendo hacer como siempre se los hago viendo hacia ustedes porque me sigo sorprendiendo que recuerden, yo trato que ustedes lo vean, pero esta es la manera que se hace un arreglo. Yo viendo en dónde estoy colocando cada una de las flores y aunque se mueven un poco lo padre de cuando lo haces directo al agua es que puedes pues es que puedes quitar, poner, volver, encajar, cambiar de lugar a diferencia de cuando trabajamos con espuma floral que eso no lo podemos lograr. Y por atrás no está completamente como una pared, si se fijan si tiene un terminado, si tiene un terminado. yo este tipo de florero siempre sugiero ponerlo en una esquina o contra pared pero si alguien llegara a colocarlo en el centro de una mesa que no deberían pero si lo hicieran pues no se iba a ver tan mal por la parte de atrás. Gracias.